Corvo, despierta. Estabas poniendo caras raras mientras dormías. Me he echado un rato en tu cuarto mientras Kalista estaba ocupada bañándose. Me dijo que cuando hubiese problemas debía venir aquí. Kalista vendrá cuando acabe de bañarse. Gracias, Corvo. Ya me siento mejor. ¿Es el mes de la cosecha? El tiempo ha perdido sentido. La tendencia ha elegido a Tig Martin como nuevo decano supremo. El baile de invest... John. El señor Sokolov se ha recuperado, desde luego. Una noche de descanso le ha abierto el apetito. La renovación del puente de Colwyn se pospone... La joven Lady Emily intentaba colarse en sus aposentos mientras dormía. No tendría mala intención. Sé lo que parece. Estaba inventando un nuevo tipo de cerradura. Con clavijas... Con clavijas... En forma de... Copos de nieve. Bueno, vale. No hay cerradura que valga. Es solo que estaba mirando... Por la cerradura. ¿Qué es lo que está pasando? Me doy cuenta. Bueno, me doy cuenta de todo lo que estás pensando. Soy un filósofo natural, pero eso no me exime de ser un caballero... O de intentar serlo. Atención, ciudadanos de Dunwall. Se... Saber que el saqueo de zonas evacuadas está considerado como una grave infracción. Que será castigada sumariamente por los agentes de la guardia. Demostrad vuestro orgullo como ciudadanos de Dunwall y respetad... ¿Es que no ves que voy a bañarme? Corvo, en otras circunstancias te aseguro que recibiría de buen grado tus insinuaciones. Pero las ratas, la peste y la tiranía acaban con el humor de cualquiera. Digan lo que digan, el galeno real sabe mucho de vinos. ¿Necesitas mis servicios? Podemos volver rápidamente a mi taller. ¿Qué diré cuando Sokolov haya fallecido? En su funeral. Algo así, tal vez. Sokolov ha muerto. Se fue para siempre. Fuimos rivales en la academia. Sí, sentía envidia de mi agilidad mental y energía juvenil. Pero ahora ha muerto y... ¿Qué puedo decir de él? Sokolov, dos inventos, le fue muy bien a su manera. Contaba con muchos admiradores entre la aristocracia. Sobre todos aquellos que carecían de una base firme en materia de filosofía natural. Era pintor de retratos. Dicen que su obra era genial. Eso está por ver. El tiempo lo dirá. Espero que Sokolov coopere. Me gustaría que me volviera a pintar un retrato. Esta vez a mí solo. Galeno real, creo que Corvo y tú ya os conocíais de antes. A diferencia de ti, nuestro amigo Corvo sabe lo que es la lealtad. Yo sí que soy fiel a mi fuero interno. Tú eres el que confraterniza con el hombre más buscado del Imperio. Creo que Corvo es inocente de la muerte de la Emperatriz. Y que el antiguo jefe de espionaje, o Lord Regente, como se hace llamar, es un tirano empeñado en destruir esta ciudad, el corazón del Imperio. Estás equivocado si crees que siento aprecio por nuestro Lord, Regente. Pero sea lo que sea lo que queréis lograr, te aseguro que estoy por encima de las tácticas para meter miedo. Si no te doy miedo, quizá lo hagan estas ratas. Aunque no sean portadoras de peste, dicen que un grupo de ratas limpia el cadáver de un niño en medio minuto. Tal vez menos. ¿Cuánto tardarás en hablar? En suplicarnos que te dejemos hablar. ¿Ratas? ¿Esas son las compañías que guardas ahora, almirante? Son tus compañías las que nos interesan, Sokolov. Pintaste un retrato de la querida del Lord Regente, la misma que está financiando a los militares con su fortuna. Ella es la clave del control del Lord Regente sobre la ciudad, y queremos su nombre. Lo siento mucho, no puedo ayudaros. Sé que formas parte de esta chusma, pero tus motivos tendrás. Así es. Solo queremos el nombre del amante del Lord Regente. Es muy simple. He decidido no deciroslo. Tendréis que arrancarme la información por las manos, pero os aviso que mi fuerza de voluntad es legendaria. Perdona a Sokolov. ¡Ratas, no! ¡Alto! ¡Para! Le diré todo lo que necesites. Me siento obligado a salvaguardar el principal valor intelectual de Dan Wolf. No puedo contarte más. No se me permitió verle la cara ni conocer su nombre completo. Se hacía llamar Lady Boyle. Verás, la pinté de espaldas. Puedo asegurarte que incluso así ofrece una estampa magnífica, pero ignoro cuál de las Boyle es. Me la iban a presentar en un baile de máscaras en su honor esta misma noche. Pero me parece que ya no voy a asistir. ¿Un baile de máscaras en la mansión Boyle hoy? Sí que es oportuno, Corvo. Pero las Boyle son ricas y despiadadas, así que habrá mucha seguridad. Claro, que tú ya tienes máscara. ¿No es así, Corvo? Sí. Podrás mezclarte con ellos cuando llegues allí. Averigua cuál de las Boyle está vinculada al Lord Regente y elimínala de la manera que se te ocurra. Estamos muy cerca. Corvo, si haces esto hoy, podremos atacar al mismísimo Lord Regente y poner a Emily en el trono. Que tenga suerte. Juro que yo nunca le guíe el rostro. Aunque puedo dar fe de que su trasero es el mejor de la ciudad. Y quizá de todo el imperio. Sé que vas a la fiesta de las Boyle de esta noche. Tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Podrías darle esta nota a Lord Show? Lo reconocerás. Un tipo brusco con una máscara de lobo. De hecho, podría estar buscándome. Deberías pasar a ver a Piero antes de zarpar para el baile. Puedes necesitar pociones o flechas. Sea que uses. El baile de disfraces de las Boyle, ¿eh? Será divertido, pero no para todos. ¿Listo? Vaya, el Lord Regente no es que atima recursos para la familia Boyle. No creí que hubiera Tollboy por aquí esta noche. Cuidado, corvo. No se atacó tonterías. Lo bueno es que, en cuanto llegues a la fiesta, esa máscara tuya pasará desapercibida. Disfruta tu verada entre la gente de Alto Comete. Mejor tú que yo. Atención, ciudadanos. Despejad las calles. Zona queda restringida exclusivamente a los invitados, a petición de los hacendados locales. Los intrusos no autorizados serán expulsados o de venir. ¿Vas a una fiesta, corvo? ¿Soñabas con eso? ¿Todos esos meses en la prisión de Coldridge esperando al verdugo? ¿Riqueza? ¿Mujeres hermosas a la última moda? ¿Riendo y bebiendo vino de tibia? ¿Y la anfitriona Lady Boy? Yo puedo ver su porvenir, y sé que o bien muere esta noche a tus manos, o va a vivir sus días, mes tras mes, año tras año, lejos de aquí, mientras su refinada ropa queda reducida en trajos, y su sedoso cabello se vuelve gris y sin brillo. La mitad de la ciudad ve las luces de la fiesta y sueña con esos placeres palaciegos. ¿Piensas hacerlo todo pedazos? En cualquier caso, es la última fiesta de Lady Boy. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Juego de esta noche Oh, sí, van a ir vestidas igual, pero en distinto color Y se supone que debemos adivinar Otra de sus excentricidades Es por aquí, señor Supongo que no queda más remedio que jugar Va a ser genial Va a ser indescriptiblemente tedioso Si no piensas divertirte, tal vez deberías irte a casa Joder Sí, tanto como a ti ser fácil ¿Entramos ya? Elma insistió en que la esperáramos fuera Pues acabaré pillando la peste, moriré esperando Ah, señor Banty Alguien ha intentado hacerse pasar por usted Esta noche tenemos un guapo Esma, Lydia y Waverly llevan conjuntos idénticos En blanco, negro y rojo Se trata de adivinar qué anfitriona lleva cada color Suerte ¡Auxilio! ¡Me ayúden! ¡Me ayúden! ¡Auxilio! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡El camaceo Boyle! Como si no recibieran ya suficiente atención. Claro que ese camaceo es muy valioso. ¿El dormitorio de Esma no tiene balcón? Si lograras llegar hasta allí, apuesto a que conseguiría... ¿Cómo es que sé tales cosas? Escucha, puedo oír todos sus pensamientos. ¿Sí? Pendleton... ¿Y qué tiene que decirme? Pendleton es un montón de mierda cobarde y mentiroso. Espero que te pague bien por esto. ¡No! 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 Lord Pendleton tiene una pistola. Pueden continuar. Celebramos un duelo de honor entre estos dos caballeros anónimos en representación del desafiador Lord Pendleton y Lord Show el desafiado. Deben darse la vuelta, dirigirse a las posiciones señaladas y permanecer de espaldas el uno al otro mientras cuento atrás desde tres. Entonces podrán girarse y disparar. Empecemos ya. Mataré a este necio y podremos volver todos dentro. Perdón, mi Lord. Debemos proceder. ¡Alto! Quédese ahí quieto. Tres... Dos... Uno... Pero ¿qué? ¡No! 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 ¡No, no! No estoy viva, ni he recibido el don de la muerte. Hola. La familia Boy les desea que pasen una gran velada. Cuidado. Intentamos ir arriba, pero el tipo de guardia es imbécil. Debería haberle enseñado modales. Vaya fracaso de fiesta. ¿Se limita a hacer su trabajo? En una fiesta. Podría haberse colado cualquiera. Perdona, pero mi primo es marqués. No me refiero a ti, claro. Pero la gente está desesperada. Huele esa calle. Has estado en los barrios bajos. Tu obsesión con las Boy. Lidia, Waverly, Esma. Blanco, negro, rojo. Tiene que haber alguna pista arriba sobre quién es quién. Largo de aquí, vamos. Bienvenido a la mansión Boy. Bienvenido a la mansión Boy. ¿Tú? ¿Un caballero? Has de saber que soy tan delicado como exija cada situación. Adelante, sírvete. Yo me llevo todo lo que puedo. Ni lucharán en falta. Esa máscara es escandalosa. Me gustan los hombres sin criterio. ¿Me pides una copa? Te lo agradecería. Bienvenido a mi fiesta. Creo que no nos han presentado. Ven y diviérteme. La mayoría no recuerda que las ratas aparecieron medio año antes de la muerte de la Emperatriz. Y la peste también. ¿Seguro? Yo no lo recuerdo así. Si algo causó todo esto, no fue el fallecimiento de la Emperatriz. Discúlpame. No he dicho nada contra el Lord, regente. Solo él evita que todo se derrumbe. Discúlpame. Pareces interesante. Muchas gracias. ¿Y ahora cómo podría agradecértelo? ¿Estás tomando parte en el juego de las Boy? Pues será ciencia cierta que Wolverine va de negro esta noche. Llevará luto por su reputación, supongo. Más Lidia va de blanco. Esto fue otrora hogar del Decano Supremo. Lidia Boyle tuvo mucho cuidado de profanar todos y cada uno de sus cuartos. Viejos amigos desaparecen de la lista de invitados. De oiga, el de la mano tatuada. Al menor rumor de peste. Mejor guarde esas armas. A menos que quiera vérselas con la guardia. No puede pasar de este punto. Esta noche los nobles intentan ocultar sus indiscreciones tras máscaras y disfraces. Las demás familias no osan mover un dedo sin aprobación previa de las tres damas Boyle. No te dejes engañar si oyes risas o ves por casualidad una sonrisa. Aquí no hay alegría ni levedad. Presiento el fin de una granera. ¿Se divierte? Esto fue otrora hogar del Decano Supremo. Lidia Boyle tuvo mucho cuidado de profanar todos y cada uno de sus cuartos. No se acerque señor. No se acerque señor. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡¿Han matado a alguien?! Serán razas. Están en todos lados. ¡Te pide! ¡Hacer sonar la alarma! Te oigo, cabrota, ¿eh? ¡Cuidado de los abuesos! ¡No! ¡Ayuda! ¡Toma ya! ¡Espera que estás ahí! ¡Hay un muerto! ¡Maldita! ¡No! ¡No, no! ¡Yep! Que quieras, el camafeo estaba en el ático la última vez que lo vi. ¡No me hagas daño! ¡Por... ¿Dónde estás? ¡Sé que estás por aquí, historia! ¡Sé que estás por aquí, historia! ¡No me hagas daño! ¡No! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! Cuando te encuentre no va a ser muy bonito Cuando te encuentre no va a ser muy bonito ¡Ah! ¡Te encontraré! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás por aquí, Escoria! ¡Sé que estás ahí! ¡Ah! ¡Te encuentro! ¡Jadidicia! ¡No, por favor! ¡Auxilio! ¡No me tiemblan las manos! ¡Da la cara! ¡Sal y entrégate! ¡Ambos sabemos que en el fondo eres débil! ¡Sé que estás por aquí, Escoria! ¡Alati! ¡Ambos sabemos que nos trae se desmógnos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!